Ok, te veré entonces. Será divertido. ¡Adiós! Su pasta, señorita. ¡Buen provecho! ¡Oh, delicioso! Se ve muy rico. Necesito una foto para Instagram. Ok, solo una más. ¿Esa es una cámara? Déjame ponerme de mi lado bueno. ¡Queso! Si lo hubiera sabido, habría hecho algo con mi cabello. Quizá hubiera usado algo un poco más brillante. Espera, intentaré otra pose. ¿Qué tal así? Ok, no es la mejor. No, eso es terrible. Borrada. Necesito algo más. ¡La salsa! ¿Qué es eso? ¡Baja la salsa! ¡No! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Solo una más! ¡No! ¡Estás arruinando mi atuendo! ¡Mucho mejor! ¡Mírame! ¿Qué te parecen estas poses? Espero que no obtengas ni un me gusta. Todavía se ve horrible. ¿Basura? No. Como sea, tengo demasiada hambre. ¡Tú, monstruo! ¡Tengo familia! ¡Toma esto! ¿Qué te parece? No es tan agradable, ¿verdad? ¡Hola, bebé! Tú, ah, tienes algo en la cara. ¡Tengo que ir al baño! ¡Espera! ¡No está tan mal! ¿Fue algo que dije? Esperen, ¿esta es la clase de química? Es una estructura muy simple. ¿Aburrida? Tomémosnos una selfie. Oh, está bien. ¿Qué sucede ahí atrás? ¡Guarden ese teléfono ya mismo! ¡Rápido, dámelo! Solo quería divertirme un poco. La química no debe ser divertida. Como decía, ¡Wow! ¡Qué boca tan limpia! Debe usar hilo dental. ¡Hora de divertirnos! Ya sé, crearé mi propia diversión. Y puedo usar este chicle. Por suerte, tengo una gran puntería. Buscando objetivo. Objetivo encontrado. ¡Oh, gran idea! Muy bien, estoy lista. ¡Hagámoslo! ¡Estoy volando! ¿Qué fue eso? ¡Oh, qué bonito! Voy a pasar un buen rato aquí. ¡Jeret! ¡Se acabó! ¡Castigado! ¡Fue Lizzy! ¡Lo juro! ¡Oh, no! ¡Nada de eso! ¡No fui yo! Debo quitarme esto. ¡Wow! ¡Basta! ¡Me aferré a este cabello! ¡Está atorado! ¡Oh! ¡Estoy atrapada! ¡Auch! ¡Lo tengo! ¡Qué asco! ¡Estoy tan enfadada! No sé de qué está hablando. ¡Quíteme eso! ¡Oigan! ¿Me dan una mano? El momento ha llegado. Tenía antojos todo el día. ¡Ah, sí! ¡Eso es! ¿Y esas cosas blancas? ¡Quiero golpear una! ¡Ah! ¿Por qué hay un espacio vacío? ¡Mi diente! ¿Qué hago? ¿Creen que alguien lo note? ¡Un dentista! ¡Ayuda! ¡Por fin! ¡Es hora de Pop It! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Esto se siente tan bien! ¡Quizá para ti! ¡Oye! ¡No! ¡Basta! ¡Esto es lo mejor! ¡Podría picar esto todo el día! ¿Qué has hecho? ¡Adiós, mundo cruel! ¡Mi Pop It favorito! ¿Por qué? ¿Qué pasa, cariño? ¡Está arruinado! No te preocupes. Hay muchos más. ¡Toma! ¡Oh! ¡Gracias, mamá! Me estoy volviendo demasiado mayor para esto. Hora de la botana, nena. Y se me antoja algo dulce. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Es para mí? ¡Estoy lista! Quizá un poco para empezar. ¡Qué bien! ¿Es todo lo que me darás? ¡Pero tienes un frasco! ¡Vamos, chica! ¡Un poco más! ¡Ah, sí! ¡Pero tengo mucha hambre hoy! ¡Sí, ya sí! ¡Esto se pone bueno! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Sólo se vive una vez! ¡No quiero que se vea el pan! ¡Ojalá pudiera con la corteza! ¡Soy de la realeza de chocolate! ¡Y lo enrosco con azúcar! ¡Sí! ¡Así está bueno! ¡No puede ser! ¡Lizzy mira esto! ¡Sí, qué gracioso! ¡Míralo! ¡Es genial! ¡Tienes que verlo! ¡No! ¡No hace falta! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé cómo lo hacen! ¡Ah! ¡Necesito un bocadillo! ¡Debería ser un caballero! ¿Quieres un poco? ¡Vamos! ¡Sabes que quieres! ¡Jaded! ¡Lo siento! ¡No hace falta que grites! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Esto será increíble! ¡Sólo debo esperar! ¿Dónde estoy? ¡Oye, amigo! ¿Qué sucede? ¡No está funcionando! Parece que tendré que hacerlo yo mismo. Un poco de fuerza será suficiente. ¡Uf! ¡Parece popó! ¡Perfecto! ¡No puedo esperar para ver la cara de Lizzy! ¡Vamos, amigo! ¡Soy delicioso! ¡Y tú me haces esto! ¡Ay, Lizzy! ¿Y ahora qué? ¡Vámonos! ¡Estoy aburrido! ¡De acuerdo! ¡Esto no me gusta! ¡Esperen! ¡No! ¡No, por favor! ¡Sí, caíste! ¡Funcionó! ¡Qué asco! ¡Y estás festosos! ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué? ¡Nada! ¡Eres tan inmaduro! ¡Mis impresiones están listas! ¡Haré algunas copias más! ¡Aquí tienes, señor! ¡Es tan soñado! ¡Algún día tendremos pequeñas copias juntos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Te amo! ¡Mua! ¡No! ¡Eso no es posible! ¡Vamos, Henry! ¡Estás imaginando cosas! ¡Presiona mis botones, por favor! ¡Hola, Henry! ¿Tienes un minuto? Solo quería usar tu fotocopiadora, ¿está bien? ¡Seguro! Lentes nuevos resaltan tus ojos. ¡Oh, Henry! ¡No hay problema! ¡Adelante! Y lo digo en serio, tus lentes enmarcan tu rostro. ¡Gracias! ¡Ságanos esa copia! ¡Qué extraño! ¡No funciona! ¡No! ¡No la golpees! ¡Lo siento! ¡Eso suele funcionar! ¡Quizás si la apago y enciendo de nuevo! ¡Todo el peor sueño! ¡Henry estaba tú! ¡Oh! ¡Tienes el toque mágico! ¡Tienes el toque mágico! ¿Qué te parece esto? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Eso nunca sucede! ¡Gracias! ¡Usaré la que está al final del pasillo! ¡Al fin solos! ¡Sólo tú y yo, Henry! ¡Para siempre! ¡Qué hermoso día! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Una llamada! ¡Pero! ¡Ni helado! ¡Lo dejaré aquí un momento! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Lo sé! ¡Hace tanto calor! ¡Ah! ¡Qué día! ¡Hola! ¡Tómate tu tiempo! ¡Yo me ocuparé de mi bronceado! ¡Sí que hace calor! ¡Estoy comenzando a sudar! ¡Uf! ¡Tan solo hubiera una manera de enfriarme! ¡Oye! ¡Yu-hu! ¡Comienzo a tener calor! ¡Deberías venir aquí! ¡Estoy junto a la piscina! ¡Te encantaría! ¡Los salvavidas son apuestos! ¡Uf! ¡Odio esto! ¡No me olvidaste! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Me transformo en un charco! ¡Qué manera de partir! ¡Esto es muy serio! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Será bueno verte! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¡Mi helado! ¡Oh! ¡Estaba disfrutándolo! ¡No quiero eso! ¡Lo siento! Como decía, creo que el salvavidas tiene un amigo. Este espagueti huele divino. Pero le falta un ingrediente crucial. El queso, claro. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Para qué es eso? ¡Uh! ¡Hace cosquillas! No demasiado. Pensándolo bien... ¿Se ve genial aquí? Solo un poco más. Ok, mucho más. ¡Bien! ¡Ya fue suficiente! ¡Quedaré hecha polvo! ¡Bien, así la quiero! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Lista para engullir! Amo el queso, ¿comprenden? Estas papas huelen delicioso. Llevo todo el día esperando esto. ¡Uh! ¡Qué emoción! ¡Tengo mucha hambre! ¡Necesitamos ketchup para las papas! ¿Cuál debería comer primero? Oye, por aquí. Hola, ¿cómo estás? Elígeme. ¿Cuántas opciones? Esa... Nah, ¿qué tal esa? Yo, yo... Elígeme, soy muy salada. ¡A mí, a mí! ¡No! ¡Comeré a esta! ¡Lo sabía! Nadie puede resistirse a mí. ¡Un momento! ¿Ketchup? ¡De eso estaba hablando! ¡Húndeme! Sigue así. Solo un poco más. Oh, sí, a eso me refiero. Me siento tan vivo. ¡Guau! El ketchup me sienta bien. Es un ícono de la moda. ¡Mmm! ¡Deliciosa! No, ¿por qué? Era tan joven. Me encantan. Podría comerlas todo el día. No me siento bien. Oigan, ¿qué sucede? ¿A dónde se fueron? No hay nada como un agradable y relajante baño. Será mejor que me seque. ¿Hola? Oh, no estoy haciendo mucho. Es una noche tranquila. ¿No lo hizo? Esto es increíble. Me siento tan viva. Estaba justo ahí. El look azotado por el viento. Me siento bien. Deberíamos hacer esto más seguido. Siento que estoy en el cielo. ¿Hola? ¿Estás ahí? Pensé que había escuchado algo. No importa. Oye. Esto hace cosquillos. ¡Achú! ¡No! ¡Vuelve! ¡No sé nadar! ¡Sálvame! ¡Ayuda! Por favor, no te arruines. Agua de retrete. ¡No! Había tantas cosas que quería hacer. ¿Qué pasa? ¿Dios? ¿Eres tú? ¡Espera! ¡Oh! ¡Es arroz! ¡Regresaste a mí! Pensé que te había perdido. ¡Gracias! Mi sushi está aquí. Y se ve fresco. ¡Provecho! Los palillos chinos me ponen nerviosa. Bien firmes. ¡Oye! Cuidado con esas cosas. Eso es. ¡Vamos! ¡Dije que no! ¿Es bruma? No tengo tiempo para esto. ¿El tenedor? ¡Ay! Valió esperar. ¡Fío! ¡Qué día! ¡Hora de relacarme! ¿Qué es eso en mi nariz? ¿Acaso es... ¡Es un grano! ¿Qué? ¡Es enorme! ¡Hola! Este parece un gran lugar para pasar el rato. Creo que me pondré cómodo. ¿Para qué uso tantos productos caros? ¡Oh, ya sé! Lo cubriré con un poco de maquillaje. ¡Basta! ¡Soy alérgico! ¡Achu! ¡Basta! ¡Oh! No logré nada. ¡Mi base! ¡Eso ayudará! ¡Me siento tan glamoroso! ¡Pero no es mi color! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Esto exige medidas drásticas! ¡Oh! ¡Oye! ¡No lo hagas! ¡Lo siento! ¡Amigos! ¡No me iré a ninguna parte! ¡Ah! ¡Qué frustrante! Justo el químico que buscaba. ¡Hola! Esto se ve interesante. ¿Puedo echar esto en la mezcla? Y algunas mentas. Escuché que dan burbujas. ¡Sofía! No querrás hacerlo. Adentro, pequeña. Solo una más. Hermoso. Oye, ¿y ese ruido tan fuerte? ¡No! ¡Cuidado! ¡Mis naipes! ¡Ups! ¡Mi culpa! ¡Me llamo Joe! ¡Bien hecho Joe! ¡Arruinaste todo! Son más que burbujas. ¿Siquiera sirve de algo? Tenía que intentar. Una toallita húmeda. Lo limpiaré tranquila. ¡Qué día! Guardaré estos comestibles. ¡Hace calor! Me enfriaré con un vaso de leche. Aquí vamos. Unas galletas serían perfectas con esto. ¿Debería? ¡Oh, vamos! ¡Qué extrañé! ¿Dónde has estado? ¡Es tan ingrata! ¡Huelen bien! Solo comeré una... ...o dos. Oye, ¿esto es para mí? ¡Amo la leche! ¡Bájate de ahí! ¡Basta! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Basta! ¡Gato malo! Lo siento. ¿Dijiste algo? ¡Aléjate de eso! ¡Oh! ¡Pelos! Sería una lástima que esta bolsa te cayera. Por favor, dime que no lo hiciste. ¿Qué sucedió? ¿Quién apagó las luces? ¡Un poco de ayuda! ¡Bigotes! ¡Gatito travieso! Creo que estoy ciego. ¡Puedo ver! ¡Estoy tan enojada contigo! ¡Ay! ¡No puedo estar enojada contigo! ¡Sí puedo! ¡Eres un...! ¡Mira esa linda cara! ¿Quién es el mejor gatito? ¡Tú lo eres! ¡Claro que lo eres! ¡Ja, ja! ¡Los humanos son tan tontos! ¿Hay algo mejor en un día caluroso? El primer bocado es el mejor. ¡Oh! Se ve bien aquí. Pero podría enfriarse aún más. ¡Frío como el hielo! ¡Ah! Mis dientes se congelaron. Pero quiero otro bocado. ¡Tan cremoso! ¡Pero le falta frío! ¡Quiero ver lágrimas! ¿Captás? ¡Uy! No sé si esto valga el dolor. Tal vez si la amo... ¡Las lamidas son para los débiles! ¡Así me gusta! No, no lo vale. ¡Pero qué desperdicio! ¡Apenas empezábamos! ¡Estoy tan aburrida! ¡Ah! ¡No me comas! ¡Nan, nan! ¡Hola! ¡Me duele el diente! ¿Puedo pasar? ¡Estaba practicando! ¡Siéntate, por favor! ¡Tiene que ayudarme! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo! ¡Será pan comido! ¡Abre grande! ¡Olvídelo! ¡No seas tonto! ¡Atrás! ¡De acuerdo! ¡Nunca falla! ¡Creo que veo algo! ¡Hay una fiesta aquí y todos están invitados! ¡Veamos! ¡Oiga, señorita! ¡Demasiada luz! ¡Vamos! ¡Está arruinando la atmósfera! ¡Por suerte, ven y preparado! ¡Déjeme pensar! ¡Lo tengo! ¡Un poco de agua podría ayudar! ¡Eso no funcionó! ¡Necesito algo un poco más! ¡Industrial! ¡Ajá! ¿Es en serio? Recuerdo lo que pasó la última vez. Había dientes por todas partes. Con las pinzas bastará. ¡Aquí voy! ¡Cucu! ¡Fallaste! ¡Esto es difícil! ¡Pensé que lo tenía! ¡Suéltame! ¡Esto no está bien! ¡No pienso irme! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Qué dulce tan grande! ¡Wow! ¡Ya me siento mejor! ¡Es un milagro! ¡Muchas gracias! ¡Sólo hice mi trabajo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Atrás! Recuerda, ¡Eres una profesional! ¡Este episodio se puso muy bueno! ¡Uuuh! ¡Esta rebanada se ve bien! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Entrega a domicilio! ¡No esperaba a nadie! ¡Es mi novio con flores! ¡Y comí cebolla cruda! ¡Hay mentas aquí! ¡Esto servirá! ¡Todo para tapar el olor! ¡Sigue masticando! ¡Vaguen libremente olores horribles! ¿Quién es esta? ¡Esta boca no alcanza para las dos! ¿Quieres apostar? ¡Me apunto! ¿Es todo lo que tienes? ¡Bum! ¿Qué pasa con esta chica? ¡Será derrotada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Edor! ¡Vete! ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! ¡Funcionó! ¡Fresca como una margarita! ¡Ok! ¡Mucho mejor! ¡Cállate! ¡No lo hice! ¡Sólo hable con él por un minuto! ¡Esto no es nada amable! ¡Por favor, para! ¡Arruínase mi cabello! Es un poco lindo, supongo. No voy a invitarlo a salir. Ok, tal vez lo hago. ¡Toma con la boca cerrada! ¿Quién te enseñó modales? ¿Qué harás esta noche? ¿Quieres pasar el rato? ¡Basta! ¡Eso duele! ¡Repugnante! ¡Te llamo después! ¡Mi escritorio! ¡Es un desastre! ¡Será mejor que lo limpie antes de que mamá lo vea! ¡Quizá pueda usar esto! ¡Genial! ¡Mi camisa está arruinada! ¿Qué estás haciendo? ¡Todo menos eso! ¡Esto es tan fácil y rápido! ¡Listo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mamá! ¡Mejor escondo eso! ¡Listo! ¡Nunca lo sabrá! ¡Todo parece estar bien! ¡No pasa nada aquí! Bueno, estoy orgullosa de ti ¡Gracias, mamá! ¡Buscar un trabajo nuevo! Muy bien, hora de tostarse Una buena mañana para tostadas ¿Lista para esto, chica? ¡Wow! ¿Ah? ¡Hola! ¿Qué tal? Ajá ¿En serio? ¡Ay! ¡Hace tanto calor aquí! ¡Nos tostaremos! Sí, ¿y qué pasó? Deberíamos terminar pronto, ¿no? Ya casi es nuestra hora ¡Subiremos! En cualquier segundo ¿Ah? ¡Las tostadas! Te llamo luego Odio cuando esto sucede Demasiadas distracciones ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete!